Hey girl, acompáñame a vivir este amor que sentimos Nos llevó al instante en el que todo nos cambió Tal vez pudo ser que no supimos qué hacer Más que arriesgarnos esta vez Volveré a dar todo por ti Si está cierto que el cariño que sentimos despreció con el tiempo Te lo dije ayer, te lo dije ayer Vivamos juntos este viaje no importando si pasa lejos la realidad Stop, mírame Esta senda no es tan fácil como uno pretendía Si va, ese amor cuesta arriba y se torna difícil al paso de los días Hoy quiero dibujar una manera de amar Que nos ayude a este camino a atravesar Si está cierto que el cariño que sentimos despreció con el tiempo Te lo dije ayer, te lo dije ayer Vivamos juntos este viaje no importando si pasa lejos la realidad Si está cierto que el cariño que sentimos despreció con el tiempo Si está cierto que el cariño que sentimos despreció con el tiempo Vivamos juntos este viaje no importando si pasa lejos la realidad Pasa lejos la realidad